Los diferentes sindicatos de choferes o del sector transporte en esta provincia de Duarte efectuarán el próximo martes una marcha caravana en rechazo al anuncio del gobierno de implementar en esta ciudad de San Francisco de Macorís la asistencia de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA. La situación que se está dando es que es la tercera vez que el gobernador de San Francisco de Macorís anuncia que en los próximos días entrará a operar el sistema de transporte de la ONSA entonces si ese es el progreso no estamos en desacuerdo con el progreso lo que estamos en desacuerdo es cuando el transporte no existía estos hombres que estuve aquí usaron ese negocio como medio de sobrevivencia para mantener su familia y sobrevivir ahora el gobierno apoyado del sector privado llega a desplazarnos a nosotros sin decirnos que propuesta para nosotros, sin hablar con nosotros nosotros pensamos que debe haber una propuesta para nosotros de que vamos a vivir, que van a comer nuestras familias como van a sobrevivir tantas miles de gente que comen de ahí entonces queríamos anunciarle al pueblo que en motivo a esto nosotros el próximo martes tenemos una marcha pacífica que se sepa, una marcha pacífica de choferes será el próximo martes mientras que personalidades abordadas por este medio ven como positivo la implementación de la ONSA bueno yo estoy de acuerdo que llegue todo aquí a Macorio ¿por qué? porque si, porque la ONSA hace su trabajo porque si la ONSA prácticamente va a hacer una ruta de San Francisco hasta La Guarana está muy bien tú sabes que es una ruta de San Francisco hasta La Guarana yo estaría de acuerdo que si de que llegue pero que también estamos en cuenta los choferes que tienen la ruta que tienen que ponerlo a ganar ese moro o a darle su empleo porque no lo van a dejar estos choferes en la calle yo estoy de acuerdo que llegue porque eso defiende al pobre nos favorece mucho a nosotros los pobres bueno, claro, porque imagínense estos pasajes tan jodones y ahí se bajan el pueblo es muy chiquito todavía aquí hace falta que llegue el 9-11 que es que estamos necesitando en este pueblo no, no, no que no le hace mucho daño a los choferes estamos haciendo la comida ahí sería bueno, pero qué pasa la consecuencia que trae que va a dejar mucha gente fuera de trabajo y es un lío ah, porque es mejor para la ciudad más económico no, porque es un beneficio para varias gente que andan a pie la ONSA es para montar esa gente sí, 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 estoy de acuerdo de acuerdo porque el transporte aquí es un caos el transporte si llega a la ONSA el transporte se realiza mejor sí, sí, la ONSA es así ya me gustaría que llegue ahora porque se ponen los pasajes mejores más económicos INTN, su noticiero regional Robinson Polanco en la zona el transporte que la ONSA es un truco o lo que está pasando